Pepe alaga a Madison y le dice que será la chica más nominada o la persona en general pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla estaban platicando Madison Anderson y Pepe Gamés al respecto de las nominaciones, de quién es quién y de qué estará pasando como sabemos, pues está muy interesante la situación ya que Madison dice, es que no gané ni siquiera una vez la suite de líder ni tan siquiera la inmunidad ni nada pero dice Pepe, pero oye, si vas a ganar algo ¿qué? que saliste siete, seis veces creo o siete veces del zoom con esta no, lleva seis veces y se entra a otra, serían siete veces y sería la mujer que más ha ido al zoom y sería la segunda o el segundo personaje más nominado ya que el primero se están rifando los dos Pepe y, si mal no recuerdo, también va a estar José porque José creo lleva nueve nominaciones y tres salvadas y Pepe lleva dos salvadas, algo así, si mal no recuerdo pero también llevaba las nominaciones que lleva que serían ocho, algo así el caso es que como está pasando aquí en la casa de los famosos está interesante la situación no olvidemos que la casa con Madison nominada o no nominada se viene en intenso Raúl no soporta ahorita que va a estar nominado que no tiene esperanzas de salvarse y no está soportando nada de eso porque sabe que los de su cuarto lo van a nominar sí o sí y como tiene que nominar a Madison para entre comillas salvarse piensa que va a pasar eso y José va a tratar lo máximo para sacar a uno al otro o darle más puntos a José ya no le interesa él solamente quiere entrar y a ver quién elimina pero, ¿ustedes qué piensan? yo la verdad, si me suscribiría, compartiría le daría like para más contenido nos vemos en un próximo video chao, chao